Bueno, muy buenas tardes señores y señoras, muy agradecido con la Municipalidad de Pérez de León de ver el logro de este camino a Calle Fallas, un camino que estaba muy afectado, muy deteriorado con la Municipalidad y hoy está quedando un camino de perfecto estado, muy contenta la gente muy agradecido con Don Jeffrey Montoya y el equipo de trabajo que usa mi amigo Don Jeffrey Montoya yo como síndico, imagínate que alegría puede sentir uno y la fascinación de tener un camino donde pasa el bus de Gafeso, pasan los buses que van para Pindeco, muy contentos, muy agradecidos con todos los vecinos, estamos muy contentos Así escribió Francisco Valverde, síndico de Cajón, el proyecto de conformación que se llevó a cabo en Calle Fallas en Quemado Se trata de dos kilómetros que tuvo una inversión de casi 8 millones de colones con aporte de la Municipalidad de Pérez Celedón